Música Licenciado, hoy nos encontramos en San José, sin embargo, tengo entendido que usted tiene oficinas en varias ciudades del área de la Bahía. Definitivamente, nosotros hemos manejado casas de más norte de Sacramento y aún más sur de Salinas. Licenciado, yo recuerdo hace cinco años cuando lo entrevistaba y como el licenciado Alexander Cross se despuntaba como el abogado, uno de los abogados más conocidos de habla hispana. A lo largo de esos cinco años, usted sin duda se ha llegado a convertir en el abogado más popular, más conocido entre la comunidad hispana. Mi pregunta es, ¿a qué atribuye usted este gran logro? Pues, yo creo que la razón número uno es porque yo hablo español y inglés con fluidez. Yo sé que hay muchos abogados que dicen que hablan español, pero se le oye como, hola, yo soy John, no se le entiende nada. Y muchas veces cuando dicen que hablan español también, es solo la secretaria que habla el idioma y el abogado mismo no lo habla. En este caso, hay mal entendimiento y tiene que entender que cuando se usan los traductores o los intérpretes, hay mucha información crucial que se pierde. Y tienen que entender también que los intérpretes no pueden dar consejo legal porque no son abogados, no tienen licencia para practicar ley. Licenciado Cross, ¿y usted no únicamente habla español? No, 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 no con este acento. Aquí en California todos los abogados tienen que hablar inglés, obviamente, simplemente para pasar la barra. Todos los abogados que trabajan en mi oficina hablan español, excepto uno, que él ha estado con nuestra oficina por años y antes era la policía en Fremont. Pero no, 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 nosotros hablamos inglés, definitivamente. Muchísimas gracias, licenciado. De nada. Gracias, licenciado.